Hola ingeniosos, hoy vamos a entender cómo funciona un globo meteorológico. Vamos a aplicar la primera ley de Newton y el principio de Arquímedes. Tengo aquí un globo, un globo que contiene helio. Al contener helio, él va hacia arriba. Aparece una fuerza de empuje de abajo hacia arriba. Aquí lo tengo amarrado con algo, pero si yo aquí tomo la cuerdita y suelto, él va para arriba. Si pongo la mano encima y empujo hacia abajo, siento esa fuerza. El globo me está empujando hacia arriba. Entonces, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué los globos que contienen helio van hacia arriba, se elevan hacia el cielo? ¿Qué pasa? ¿De dónde surge esa fuerza que hace que ellos puedan subir? Y lo voy a hacer a través de un globo meteorológico. En el espacio, en el cielo, este es el cielo azul, hay un globo que contiene helio y que se eleva y lleva una carga que es un dispositivo para medir condiciones atmosféricas del tiempo. Ese globo es como el que tengo aquí. El globo real tiene un diámetro de 3 metros, este tiene un diámetro de 30 centímetros, pero es un globo también de helio y que si yo lo suelto, igual que el otro, viaja hacia arriba. Vamos a solucionar el siguiente problema. Un globo meteorológico, como este, requiere operar a una altitud, donde la densidad del aire es de 0.9 kilogramos por cada metro cúbico. Lo iremos escribiendo acá. Densidad, vamos a usar la letra griega ro para determinar la densidad. El globo tiene un diámetro de 3 metros y está lleno de helio. Vamos a tener en cuenta que el gas que lo contiene es helio. Si la bolsa del globo pesa 80 newtons, esta bolsa, el contenedor del gas, tiene un peso, peso de la bolsa de 80 newtons. ¿Qué carga puede soportar el globo a ese nivel? Es decir, el peso de esta carga. Esto es lo que queremos saber. Sabemos el peso de la bolsa de 80 newtons. Sabemos el diámetro de la bolsa. Sabemos que la densidad del aire a esa altura es de 0.9 kilogramos por metro cúbico. Y que contiene gas helio. Traemos el problema a nuestro cuaderno con todos los datos y vamos a trabajarlo a partir de toda la información que nos dieron. ¿Cómo te las ingenierías para resolver el problema? Encontrar el peso de la carga. Dado el diámetro y el peso de la bolsa. ¿Qué vamos a hacer? Primero, aquí debe haber un equilibrio de fuerzas. Cuando llegue a esa altura, debe haber un equilibrio de fuerzas. Y si hablamos de equilibrio de fuerzas, estamos hablando de la primera ley de Newton. Vamos a usar la primera ley de Newton. Y para poder usar la primera ley de Newton, debemos encontrar o determinar qué fuerzas actúan sobre el globo. Tenemos ya dos fuerzas. El peso de la carga y el peso de la bolsa. ¿Qué otra fuerza? Aquí dentro hay gas helio y ese gas pesa. Tiene un peso y debe ser levantado por una fuerza de empuje. Ese helio que pesa debe ser levantado por una fuerza de empuje. Sobre ese globo actúan esas cuatro fuerzas verticales. Vamos a ignorar las fuerzas horizontales. No vamos a tener en cuenta el viento empujando hacia los lados. Vámonos hacia arriba nomás. Por lo tanto, vamos a tener esas cuatro fuerzas. El empuje que equilibra el peso del helio, el peso de la bolsa y el peso de la carga. Y para ello, vamos a usar la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton nos indica que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese globo debe ser cero. No acelera, está en equilibrio. Letra griega sigma. S griega que significa suma. La suma de todas las fuerzas. Y son cuatro fuerzas. Si sumamos esas cuatro fuerzas, tengo la fuerza de empuje positiva hacia arriba. El peso del helio negativo hacia abajo. El peso de la bolsa negativo hacia abajo. Ya lo tenemos. 80 newtons. Y el peso de la carga negativo hacia abajo. Y ellas sumadas dan cero. El peso de la carga que está restando por transposición de términos pasa a sumar. Y esta es la que necesitamos determinar. ¿Qué carga es capaz de levantar este globo, esta fuerza de empuje, a esa altura, teniendo en cuenta el peso del helio y el peso de la bolsa? Ahora, para encontrar esta carga necesitamos estas tres. Recuerda que el peso de la bolsa ya nos lo dieron. 80 newtons. Ahora vamos a encontrar la fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje, esta fuerza está dada por el principio de Arquímedes. Ya en videos anteriores, aquí en mi canal, he explicado el principio de Arquímedes para mecánica de fluidos en reposo. Aquí arriba va a aparecer un enlace a esos videos en los que ya expliqué el principio de Arquímedes. Y sabemos que a partir de ese principio, este globo está en un océano de aire llamado atmósfera. La atmósfera, esta atmósfera que respiramos, es un océano de aire. Y estamos sumergidos en ese océano de aire. Y este globo está en ese océano. Y el principio de Arquímedes recuerda que afirma que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, en este caso este cuerpo está sumergido en el aire, experimenta una fuerza de empuje de abajo hacia arriba equivalente al peso de ese fluido desalojado. Ese es el principio de Arquímedes. Y en estos videos que te puse acá y que he explicado anteriormente el principio de Arquímedes, vamos a usar fundamentalmente esta relación matemática. Esta relación nos indica que esta fuerza de empuje es la densidad del fluido en el que está sumergido en objeto, en este caso el aire. El aire a esa altura que ya nos lo dieron. La aceleración de la gravedad en la Tierra, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el volumen sumergido, como el globo está totalmente en la atmósfera, pues es el volumen del globo. Y recuerda que el globo es una esfera. Lo podemos asimilar a una esfera. Volvemos a nuestro cuaderno, vamos a hacer cálculos. La densidad del aire ya la tenemos, nos la dieron en el problema. A esa altura, la densidad del aire es de 0.9 kilogramos por cada metro cúbico. Lo sustituimos, densidad del aire, 0.9 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nos falta determinar el volumen sumergido. Y recuerda que este volumen sumergido es esta figura. Y esta figura es una esfera. Y nos indicaron que esa esfera tiene un diámetro de 3 metros. ¿Te acuerdas cuando en el colegio, en tu clase de geometría, te enseñaron el volumen de las figuras en el espacio? ¿Cuál era la relación matemática para el volumen de la esfera? Acuérdate. 4 tercios de pi por el radio al cubo. Muy bien. 4 tercios de pi por el radio al cubo. ¿Y tenemos el radio? No, no tenemos el radio, pero sí tenemos el diámetro. Tenemos el diámetro. Y recuerda que el radio es la mitad del diámetro. Y si el radio es la mitad del diámetro, entonces la mitad de 3 metros es 1.5. Sustituimos el radio por 1.5 metros. Solucionamos esta expresión matemática en nuestra calculadora. Fracción 4 tercios de shift pi por 1.5 shift al cubo. Y esto nos da de 14.137. Vamos a redondearlo a 14.14 metros cúbicos. 14.14 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen de nuestra esfera. Por lo tanto, esta fuerza de empuje en nuestra calculadora es de 0.9 por 9.81 por 14.14. Y esto nos da de 124.84 newtons. Newtons, unidad de fuerza en el sistema internacional de unidades. Ya tenemos entonces esta fuerza de empuje. La vamos a escribir acá. Y todas las fuerzas que vamos a usar para la primera ley de newton. Esta fuerza de empuje la acabamos de determinar de 124.84 newtons. El peso de la bolsa de 80 newtons. Para encontrar el peso de esta carga necesitamos el peso del helio. Este peso del helio. ¿Cuánto pesa el helio? Pero ¿recuerdas la fórmula del peso? ¿Cómo podemos encontrar el peso? Sí. El peso de cualquier objeto es el producto de la masa del objeto por la aceleración de la gravedad en el planeta que esté. En este caso, aceleración de la gravedad en la Tierra. O la aceleración en la Luna si estamos en la Luna. Peso es mg. Y en el caso del helio, pues el peso del helio es la masa del helio por la aceleración de la gravedad. Y esta masa del helio, ¿cómo te las ingenias para encontrar la masa del helio? ¿Recuerdas la definición de densidad? Densidad que aquí estamos indicando con la letra griega Rho. Densidad. ¿A qué es igual la densidad? En este caso, la densidad del helio. ¿Por qué vamos a encontrar la masa del helio? ¿Ok? Densidad es igual a masa sobre volumen. La masa del helio sobre el volumen que ocupa el helio, que habíamos dicho que es el volumen sumergido. Y como necesitamos encontrar esta masa del helio, esa masa es este volumen que está dividiendo por transposición de términos, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Nos quedaría que la masa del helio es igual a la densidad por el volumen. Masa es igual a la densidad por volumen. Esta densidad del helio. Ya tenemos el volumen del helio porque es el mismo volumen sumergido. Para encontrar la masa que nos daría el peso del helio, necesitamos la densidad del helio. ¿Cómo harías para encontrar la densidad del helio? ¿Piensa densidad del helio? ¿Cómo? 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 Pues un recurso que tenemos rápidamente es buscarlo en internet. ¿Sí? Somos una generación que usa el internet. Profesionales que usamos el internet. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En Google. En vámonos a Google, digitamos, escribimos densidad del helio en el buscador Google. Y cuando le damos clic, ¿qué nos aparece? Ah, lo primero que nos aparece es helio, wikipedia, enciclopedia libre, ta, 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 ta. Densidad. 0.1785 kilogramos por metro cúbico. Ok, esa es la densidad del helio. ¿Quién nos la dio? Google. Esta densidad del helio que acabamos de encontrar en Google, la vamos a tener aquí. 0.1785 kilogramos por cada metro cúbico. Observa la diferencia entre la densidad del aire que rodea el globo. De 0.9. Y la densidad del helio, la densidad del helio es mucho menor. Estos son 0.9 y estos son 0.1. Entonces el helio es mucho menos denso que el aire. Es más, liviano. Esta densidad indica que para el mismo volumen tenemos que tener menor masa. ¿Por qué? Porque si la densidad disminuye, en el mismo volumen la masa debe ser menor. Bien, por lo tanto, pesa menos. Tengo la densidad del helio. Sustituimos esta densidad por lo que acabamos de encontrar en Google. Volumen, ya lo tenemos. Multiplicamos y este producto nos da de 2.52 kilogramos. Compuérselo allí en tu calculadora. Ete por Ete te debe dar Ete. Kilogramos. ¿Por qué kilogramos? Simplificamos metro cúbico con metro cúbico y nos queda en kilogramos. Esta masa del helio la sustituimos, sustituimos la aceleración de la gravedad y de nuevo toma tu calculadora, calcula y esto nos da de 24.72 newtons. ¿Por qué newtons? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton. Tenemos el peso del helio. Ya, tenemos para nuestra primera ley de newton, fuerza de empuje determinada por el principio de Arquímedes. El peso del helio, MG, y usamos la densidad del helio. El peso de la bolsa que contiene el gas helio de 80 newtons fue dado en el problema. ¿Qué nos hace falta? El peso de la carga. Y para encontrar ese peso de la carga, simplemente hacemos esta operación. 124.84 menos 24.72, hazlo ahí en tu calculadora, o a mano, menos 80. Y esto nos da de 20.12 newtons. Este es el peso de nuestra carga. El globo de nuestro problema va a tener una fuerza de empuje de 124.84 newtons, que eleva el globo y lo equilibra a esa altura, pudiendo soportar un peso de la carga de 20.12 newtons. La bolsa que contiene el gas de 80 newtons. Y el gas helio, que pesa 24.72 newtons. Observa que el helio, en este caso, pesa más que esta carga. Pero necesitamos determinar de cuánto debe ser este dispositivo para medir las condiciones atmosféricas a esa altura. Vamos a encontrar cuánto sería esto en kilogramos. ¿Cuánto sería en kilogramos? Peso es mg. Esta gravedad que está multiplicando pasa a dividir por transposición de términos de 9.81. Hacemos este cálculo y nos da una masa de 2.05 kilogramos. Ah, este sistema, este globo, es capaz de cargar un dispositivo de 2 kilogramos. Bien, listo. Nuestro globo es capaz de equilibrar a esa altura, colgarle aquí una masita. Bueno, si el globo fuera el del problema de 2 kilogramos. Recuerda, quédate en casa, estudia conmigo, el profesor Sergio Llanos. Suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like. Muchísimas gracias. Recuerda que las notas de este video van a quedar aquí, en la descripción, en formato PDF. Y la puedes descargar gratuitamente y usarlas para tus estudios o si eres maestro con tus estudiantes. Gracias.